A mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor Penteando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi moneda, ven, mi corazón ¡Esa! ¡Ahí vamos! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol María chimea con el baño cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi pobre, no, ven En mi corazón ¡Uy! ¡Esa! 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 Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol María chimea con el baño cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi maré de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi maré de mi corazón ¡Uy! 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 ¡Uy!